bueno, que placer, ya empezamos riendo placer es mío porque voy a desnudar a Luis Echeverry pero es que mira, voy a empezar de esta forma como te presento, como artista como jinete, como domador como rejoneador de campo hasta ahí, ya no sigo ¿estás de acuerdo con esos que dicen bueno, sigamos con la fiesta brava pero que den indulto al toro, que no maten al toro pero es que los toros indultan a veces no es la fiesta, es toda una liturgia esto es muy difícil decirlo, pero yo siento como una responsabilidad darle una muerte noble a mi enemigo ¿como rejoneador de toros ¿cobrabas sueldo y todo? ¿has logrado vivir de eso? total, 11 años de mi vida ¿cuánto le pagan a uno por ser rejoneador? depende, en aquella época te hablo del 83, Madrid, cobrábamos 700.000 pesetas ¿al mes? no, por una actuación ¿por una actuación? pero tú eras muy buen partido bueno, puede ser, y aquí se cobraba bien también, a final de año las temporadas de año aquí entre 20 y 30.000 dólares por actuación de esa época que era era muy buen dinero bueno, qué placer ya empezamos riendo porque voy a desnudar a Luis Echeverry pero es que mira, voy a empezar de esta forma ¿cómo te presento? como artista como jinete como domador como rejoneador de campo hasta ahí hasta ahí ya no sigo abogado nada economista nada para eso soy muy malo pero eres hijo de Fabio Echeverry claro, eso sí obviamente Fabio Echeverry por todos conocido manejó las campañas de Duque perdón, de Álvaro Uribe pero también un hombre de a caballo también o sea, mejor dicho de política pasamos hasta el final y empezamos hablando de lo tuyo yo creo Eva ¿cómo te defines tú? como jinete y lo que he hecho mi profesión de verdad es ser rejoneador de toros es a donde logré llegar como jinete ahora ¿como rejoneador de toros cobraba sueldo y todo? o sea, ¿has logrado vivir de eso? total 11 años de mi vida ¿cuánto le pagan a uno por ser rejoneador? depende o sea, en aquella época te hablo del 83 Madrid cobrábamos 700.000 pesetas ¿al mes? no, por una actuación ¿por una actuación? claro pero tú eras muy buen partido bueno, puede ser pero las esposas mías eran los caballos porque para eso en eso no no hay mucho tiempo para otra cosa pero la verdad sí y aquí se cobraba bien también a final de año las temporadas de año aquí no sé podían ser entre 20 y 30.000 dólares por actuación de esa época que era era muy buen dinero ¿has sido rejoneador de quién? mira, yo estuve tuve una suerte muy grande yo fui a parar a la casa de Gregorio Moreno Pidal que fue para mí el rejoneador más valiente que había en la historia un padre un mentor pero allí hice amistad siendo muy joven con Joao Moura con Pablo Caetano y fui amigo también y lo sigo siendo de Álvaro Domei de Manuel Didier fue una época de oro del rejoneo donde hubo una transformación muy grande el gran transformador fue Moura y después eso ya ahora Pablo Hermoso de Mendoza ha creado una cosa mucho más avanzada porque evolucionaron los caballos evolucionaron los toros hay mucha más información la equitación es más perfecta ¿Tienes en mente esa actuación que te sueñas o sea que miras para atrás y dices guau tío volvería a este momento ese momento no sé ¿Cuál es? Madrid no hay nada más grandioso en el toreo a pie o a caballo que llegar a Madrid es el templo del toreo es el templo de la tauromaquia y a Madrid no te lleva nadie tú llegas por tus pies o no llegas o sea tienes que haber hecho mérito suficiente en los pueblos en capitales de provincia en todo lado para que te lleguen a Madrid ¿Cuál es la tarde que recuerdas que dijiste uff la bordé? Bordá bordá una tarde en un pueblo al lado de Madrid en Las Rosas que yo creo que fue la tarde que me llevó a Madrid donde corté cuatro orejas y dos rabos pero la verdad mi actuación creo que más pura y más profesional fue Madrid donde la gente me hizo dar dos vueltas al ruedo las di a caballo que no es normal o sea los artistas normalmente se van a dar la vuelta al ruedo a pie yo las quise dar a caballo por un tema con mis caballos que yo quería que ellos fueran los que fueran reconocidos en ese momento y no yo solamente obviamente juegas con la muerte todos los días pero hay un momento donde si viste la muerte muy 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 de cerca dijiste no salgo de aquí la ves varias veces sí sí hay momentos en que la ves hay momentos en que te salen toros que son los que mandan completamente aquí estoy aquí te espero y arreglatelas como puedas y sí hubo momentos que me me voltearon con los caballos y todo nunca me mataron un caballo pero pero hay momentos en que la ves y sobre todo hay toros que cuando salen tú sabes que no les vas a poder la pelea te las tienes que arreglar como puedas pero que ellos son difíciles o son supremamente bravos el toro que es muy muy bravo es el que no quieres que te salga porque no lo manejas hay algún momento que dijiste hasta aquí llegué pues yo sé que hasta aquí llegué porque ya no esos momentos se pasan claro hay toros que te meten miedo yo me acuerdo un día en Valladolid me parece que fue en Valladolid que un toro me metió miedo y no y la verdad no estuve a toda la altura que debía haber estado y el día anterior había cortado un rabo en Arconchel y ese día me metió la responsabilidad me metió miedo y cuando llegué recuerdo que me dijo Gregorio me dijo bueno resuelve te vas a ser torero lo tienes que disfrutar y si no no pasa nada o sea no no vas a ser flojo porque resuelves no torear entonces te lo cuestionas y te lo pones como una meta tengo que empezar a superar el miedo con inteligencia porque ese es el valor de verdad entonces es muy bonito ¿qué se te pasa por la cabeza ahora que ves que aquí quieren acabar con los todos con la fiesta brava? pues que van a acabar con una especie y van a acabar con la tradición cultural del hombre que es milenaria ¿pero por qué van a acabar con una especie? porque el toro bravo tiene una función y es ir a la plaza luchar por su vida y ser la manifestación de poder que para la humanidad ha sido desde las razas más antiguas entonces ese toro bravo se cultiva para eso se crea para eso y se le da la oportunidad también de vivir o matar en una plaza de toros que es la vida todos estamos aquí porque nacemos y en algún día morimos el toro bravo vive muy bien en el campo pero él acomete por naturaleza está en sus genes entonces el animalista ¿qué va a hacer? lo van a mandar a una reserva para tenerlos como un animal en vía de extinción para que los vea alguien de lejos eso es muy triste pero la verdad Eva lo hacen por política lo hacen porque quieren agarrar una agenda minoritaria antitaurina y ponerla por encima de una de una tradición cultural milenaria ¿estás de acuerdo con esos que dicen bueno sigamos con la fiesta brava pero que den indulto al toro que no maten al toro pero es que los toros indultan a veces a ver yo no le puedo pedir a la gente que no trate de salvar la corrida de toros en ese sentido en Portugal no se mata en Francia se mata depende si la plaza tiene tradición o no entonces digamos que todo eso se respeta pero yo no necesariamente pienso que 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 dentro de la liturgia que es la tauromaquia esté por fuera la hipocresía de ir a matar de ir a matar un toro después atrás y mandarlo a la carne y que si ha dado una lucha por su vida él no pueda matar al caballo o al torero no tenga esa oportunidad y uno no le puede dar una muerte noble si es capaz de dársela ¿es más importante salvar la fiesta o es más importante el significado? esto es muy difícil decirlo pero yo yo siento como una responsabilidad darle una muerte noble a mi enemigo si se la puedo dar y jugarme ese momento final con él ¿cómo uno hace la transición de torero a meterse en política? ¿cuál es que es más un toro bravo? ¿es más toro bravo el toro de verdad o el toro de la política? no el toro de verdad o sea la gente que habla no es un problema además mienten la gran mayoría de ellos eso no eso está claro pero yo te he escuchado hace muy poquito que no respetas en este momento a ningún político no ni uno se salga no yo le tengo mucho respeto al doctor Uribe porque tiene una doctrina clara y porque creo que es un hombre irrepetible pero lo otro hay muchas cosas de los políticos que no me gusta a mí tú lo sabes yo he sido un hombre independiente en eso hoy en día los políticos no hacen trabajo social todos bien para una vanagloria para verse en la foto para figurar para salir en las redes sociales para ver quién saca más memes para ver quién pero yo eso no es o sea lo que el político tiene que hacer es entender la problemática de la gente y vivir con la gente y el más cercano que yo veo a eso sin duda alguna es el doctor Uribe si solo admiras a Uribe significa que tú que fuiste tan cercano a Iván Duque por ejemplo y lo ayudaste no Eva yo le valoro muchísimas cosas otra cosa es que esté completamente de acuerdo con ella o no yo le valoro que es un hombre que es demócrata que es un hombre con una capacidad intelectual tremenda tiene muchas cosas parecida a Uribe y tiene otras muy distintas a Uribe son criados en épocas diferentes uno se crió en un pueblo yendo a la escuela a caballo el otro se crió aquí en una capital y a veces eso es un hándicap a veces eso es una ventaja digamos que son yo a Duque le admiro muchas cosas y también le admiro a todos en general tienen cosas buenas ahora cuando te están mintiendo cuando no o cuando es la conveniencia política la que les puede te termino con Duque ¿te ha decepcionado Duque en algunas cosas? no mira yo no soy de decepciones yo creo que cada uno tiene que agarrar su camino como quiera yo obviamente creo que desafortunadamente la historia también es cruel va a ir mostrando qué resultados hay y cómo se hicieron las cosas y hubo cosas que se pudieron hacer o no obviamente las circunstancias de cada momento hay que entenderlas yo creo que Duque manejó una pandemia muy bien creo que es un tipo que está al empaque de lo que debe ser un presidente estamos cargados de precandidatos y candidatos pero es que esto se volvió una payasada Eva es más es un problema gravísimo porque lo de la extrema izquierda quiere decir que están que hay una izquierda que es muy necesaria en la democracia pero que está encamada con un narcoterrorismo en el caso colombiano y los de la derecha no hay una extrema derecha tan marcada desde el punto de vista como ellos lo quisieran de que hay sí en el mundo digital están enfrentados a muerte pero en el real no en el real aquí lo que hay es un narcoterrorismo que siempre ha sido un delincuente y que lo hemos querido equiparar desde el punto de vista a la coercibilidad del derecho que entonces se desvirtúa la justicia ¿uno tiene derecho a estar armado en esta inseguridad precisamente porque el Estado no nos está proveyendo la inseguridad? mira hay un derecho natural a estar armado si tú estás en una cultura muy civilizada puedes tener dos opciones o nadie tiene armas o el Estado sabe exactamente quién tiene un arma dónde la tiene y si está preparado para manejarla o no porque tiene que estar seguro que quien tenga esa arma lo que vas a defender vidas ante la agresión de uno que se le peló la cabeza y le va a quitar la vida a otro pero eso es una cosa otra cosa es un mercado negro y se dice aquí nadie está armado pero el que quiera va a ir a la esquina y compra un chopo o lo subsidian para que compre un chopo para ir a atracar a una señora y si no le paga ¿tú estarías a favor del porte legal de armas? sí estoy a favor por una razón yo vivo en el campo ¿qué me pasa si vienen al campo y me van a atracar gente armada? ¿qué hago? llamo a ver si de pronto viene la policía ¿cuándo? cuando voy a ya me quitaron el ganado o ya me violaron a alguien de la familia o se llevaron un hijo de alguien que trabaja en el lugar y lo secuestran y lo convierten en un delincuente el resto de su vida yo sí creo que en algún momento las armas defienden no solamente la propiedad sino la dignidad de la gente frente a alguien que se le pelaron los cables en la cabeza y viene a por otra persona o por un bien yo creo que eso hay que defenderlo estábamos hablando de que no hay político decente ¿hay gremios decentes? no hay políticos decentes ojo con esto son pocos bueno tú has dicho uno Uribe ¿empresarios? ¿ves empresarios con la camiseta o muy desprestigiados? no no y no es cuestión de nombre los veo muy cortos de valores y he sido muy crítico de la actividad gremial entonces yo veo a los gremios que han encontrado un modelito que dista de lo ético porque es un modelo lobista cabildero yo sé que no te quieres meter a decir nombres sino te voy a decir nombres pero ves ahí por ejemplo a una Andi a un Fenalco a una subancaria sí los veo mal los veo muy mal los veo muy mal porque pero mal es también cuando dices lobistas ¿es entregados al gobierno de turno? sí porque lo que quieren es sacar decretos como me lo dijo uno el otro día que los favorezcan y dicen que es que la actividad gremial tiene muchas aristas entonces el sector privado tiene una responsabilidad muy grande porque al final del día es el que paga los impuestos el que da empleo el que recibe la inversión y los burócratas están ahí alquilados por un tiempo son muy respetables pero no son los dueños de las instituciones ni en lo público ni en lo privado la verdad es una cosa ordenada profesional seria con visión de futuro políticas de estado eso no lo veo en ninguna parte ni en ninguno de los 45 que están figurando como para candidatos ninguno ¿qué es lo que más te preocupa de Petro? ¿qué está loco? el gobierno está loco ¿pero por qué? porque disbarea porque en los discursos dice una cosa dice cosas que no son reales se va a esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo otro día echa un discurso que a la gente le llega de que hay una injusticia social sí, la ha habido me va a quedar pero por pincharte en lo de Petro está loco ¿tú crees esas teorías de que Petro bebe? que Petro tiene problema con las drogas no, mira yo pienso que toda la gente que ha tenido que ver con con directa o indirectamente porque no puedo con 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 condonar actuaciones criminales de lesa humanidad ya tiene un rayón muy grande en la cabeza ahora si a eso le mezclan cualquier tipo de droga trago coca rumba rumba poder lo enloquecen simplemente le explotan la cabeza y hay un problema muy grande que yo sí creo que en en todas las expresiones de Petro uno alcanza a notar odio y resentimiento y para mí el resentimiento no es más que la expresión de aquellas personas que no están contentas consigo mismo y desafortunadamente eso se escapa a muchas cosas probablemente el señor tuvo unas condiciones humanas que lo llevaron a ser un hombre sensible que resintió muchas cosas en la vida y como a la botella se le pasó la rosca y yo veo mucha gente que se le pasa la rosca mentalmente le puede pasar a uno Eva en cualquier momento bueno yo creo que hay mucha gente que dice que tú tienes la rosca pasada sí seguro pero yo no tomo pastillas ni cosas de esas ¿te preocupa el 2026 o crees en ese efecto péndulo? no creo que dependa no más de un superman o sea personajes como el doctor Uribe son irrepetibles y no te lo dicen aquí te lo dicen en cualquier parte del mundo eso tiene mucho la culpa el señor Santos por su vanidad y en eso tiene y por haberse dejado influenciar de unas cosas ¿para qué le jura a un país que va a seguir en una línea de tranquilidad y de crecimiento económico y va a dejar que ese país luche por ganarse las cosas en Brancalí tanto en una familia como en el país entero y lo que viene es atraer a los criminales a meterlos en el en el congreso cuando juró mil veces que no lo iba a hacer y que no iba a haber una impunidad total esas cosas no las entiendo yo a veces cuando te escucho hablar así de Santos ¿es peor Santos que Petro? yo creo que sí porque él fue el que le abrió la puerta de atrás a los ladrones y los metió a la casa para que robaran las joyas de la señora ¿es imposible que se siente un Santos con un Uribe? pues lo que pasa es que las veces que se han sentado Santos le ha dicho mentira a Uribe y lo ha engañado entonces por ejemplo ¿Uno no creería que Uribe se deja engañar? sí claro ganó el no entonces Uribe es un hombre completamente noble él no sabía si iba a ganar o no el no entonces le dijo públicamente empeñó su palabra en decir si gana el sí si llegara a ganar el no yo estoy dispuesto a negociar y si gana el sí yo les pido por favor que negocien bueno ganó y él se fue a negociar lo cogió Claudia Gurizati y lo torió y arrancó y se fue ¿por qué? porque es un hombre totalmente demócrata es un demócrata integral yo no me voy para allá ni o sea por ningún motivo ¿me entiendes lo de tío? porque ya gané y además porque tengo que respetarle a un pueblo la voluntad le pusieron todas las trampas que pudieron a eso y sin embargo el pueblo ganó y digo no quiero un acuerdo de paz con delincuentes porque sé lo que me va a pasar esos tipos los han agarrado los hijos de los campesinos se los han llevado los han hecho cometer crímenes los han violado los han hecho matar los han hecho combatir después resultan ellos muertos también en los combates y lo mismo le pasa a las familias de los soldados entonces pero no es lo mismo porque unos están defendiendo el Estado y los otros no entonces ¿qué es lo que pasa? eso no se puede condonar porque es que la paz es un ideal es una utopía si tú eras el personaje detrás de Duque Duque no te hacía caso no que es que yo le he hablado al oído a Duque yo no le he hablado al oído sino a una mujer muy hermosa que yo la quiera mucho Elsa por ejemplo pero por supuesto me entiendes o sea de resto Eva no pero sorprende yo creo que hay mucha gente que no se lo creería no no yo creo que yo en el tiempo que estuve claro mucha gente no lo creía además suponen otra cosa y le hacen a uno un daño muy grande o sea no te estaba haciendo caso no yo no quiero que me hagan caso es que ese no era el lugar para yo mandar seguro que no o sea porque no mira yo manejé la campaña porque yo era el que firmaba entonces si no le gusta lo que yo le digo pues algo me voy para la casa y en mi casa me divierto mucho más a caballo que entre una campaña pero como yo era el que estaba firmando los avales pues entonces yo mandaba y ese fue el acuerdo que yo hice con Duque también creo el que hizo mi papá con él yo manejo una empresa de tal fecha hasta tal fecha pero ustedes hacen política y yo mando es que si no mandas pasa lo que está pasando aquí aquí no hay un capitán que mande hay uno que parece que manda y lo que quiere es estrellar el barco pero ojo con eso o sea en todas partes tiene que haber uno que es el que diga para donde vamos ¿tú quién crees que es más fácil de torear? ¿Santos o Petro? Petro ¿Uribe o Duque? Uribe ¿en serio uno torea más fácil a Uribe que a Uribe? Claro mire siempre me dices que Uribe es ingenuo uno no creería que Uribe es ingenuo colombiano promedio por eso sigue siendo el gran colombiano entonces yo no sé yo yo creo que yo he siempre he tenido mentores y siempre he visto a las personas mayores que yo de una manera más importante y entonces yo a los jóvenes tal vez no lo entiendo tanto como entiendo a los mayores me encanta trabajar con los jóvenes porque aprendo de ellos pero sí me va mejor razonando con los mayores con los mayores a ver aquí ¿con quién torearías o reaccionarías mejor? ¿con la cabal o con Germán Vargas? No a mí esa gente no no me no me mueve la aguja para nada yo creo que primero que todo si me meto con ellos termino mal porque no o yo no lo aguanto o ellos no me aguantan a mí es es una gente que está por figurar en el mundo pueden tener buenas intenciones pero para ella lo más importante es ser presidente de la república y no tengo ni idea para qué si no van a ser capaces de arreglar este problema este problema el tienen que arreglar mucha gente trabajando en equipo todos estos políticos trabajan solos yo lo mío mi ego no o sea no no vas a responder lo mismo Alejandro Gaviria o Fajardo no o sea yo a Alejandro lo quiero mucho pero a veces se meten a mamertos y eso no sirve mano Abelardo de la Espriella o Bukele no es que no no son cosas distintas yo no o sea Bukele es un tipo que está haciendo un trabajo en un país donde las maras salvadoreñas habían llevado ese país a la miseria humana más grande que uno podía encontrar es que eso no era nomás en Salvador era en toda Norteamérica estaba en rega yo vivía en Norteamérica y la viví entonces eso había que corregirlo de alguna manera Dios quiera que a su Augele no se le suba la cabeza ahora no Abelardo es un buen abogado y como tal está y a la madre le gusta el folclor y todo eso pero yo no no entiendo eso le vamos a bajar ahora ¿a quién te gustaría torear? ¿a Esperanza Gómez o a Alejandro Azcárate? no bueno Alejandro Azcárate aunque aunque es cómica es más seria ¿a Natalia París o a Eva Rey? a Eva Rey toda la vida más te vale pero por Dios o sea ¿a Sofía Vergara o a Paula Turbay? y no yo no conozco mucho a Sofía Vergara la vi una vez en South Beach cuando yo trabajaba allá sí yo hice internet en South Beach en una época hicimos un B2B muy grande cuando apenas empezaba el Ibaba tenía una plataforma muy grande en el año 2000 o así me la presentó una persona pero solamente la vi no la conozco mucha entiendo que es una niña muy talentosa pero Paula Turbay me parece una mujer trabajadora y que ha superado muchas cosas en la vida y bueno me alegro que le haya ido bien ¿a Rigó o Nairo ahí como buen paisaje? no a mí me encanta Rigoberto y soy hincha de Naviro mira yo soy fanático del ciclismo me parece que es uno de los deportes más sacrificados del mundo donde realmente la gente se tiene que jugar a fondo lo veo muy parecido con el toreo se juegan la vida en una bicicleta porque realmente lo hacen son gente con valores capaz de competir siguieron ese camino que empezó Cochise y que después llevaron Lucho y toda esta otra gente que fue a Europa como aficionados y terminaron siendo profesionales y ganándole a los profesionales en su momento pero estos tipos lo han llevado a otro nivel son admirables lo que me da tristeza es que este país no fomente mucho más eso ¿Rejoneador o domador? me la ponen muy difícil Eva porque yo prefiero ser domador es un proceso pero el hecho de haber podido rejonear se lo debo a la vida completamente porque es un trance de una magnitud que solo los que hemos estado adentro podemos saber cuánto arte cuánto cuánto eso hay ahí metido que es una una cosa que es una conjunción de tres seres vivos que se están están jugando con la vida están jugando con la muerte están tratando de complacer a un público que pagó para ver un espectáculo que es una representación de la vida entonces son dos cosas distintas pero claro no se puede ser rejoneador sin saber domar porque el toro te va a contar quién domó los caballos ¿y para terminar papá o abuelo? y por ahora papá porque tengo que esperar que el otro me empiece a decir abuelo para poder saber más pero claro me mueve muchísimo la aguja un chiquito y no sé creo que con ese no tendré que ser tan estricto como he sido con los otros que me salieron buenos los tres y normales es que yo creo que ahí deberías hacer las pruebas de ADN porque no estamos muy claros todavía pero bueno el ejemplo el ejemplo y parece que en algunas cosas se han parecido a mí también deben tener mucho más de la mamá eso no hay duda ¿te duele cuando hay gente que dice que Petro ha llegado gracias a Duque? y Santos llegó gracias a Uribe y a Bolívar lo tumbaron aquí la misma clase que brega tumbar a todo el mundo de toda la vida y sí o sea y qué los resultados son los resultados ahora es muy ignorante no valorar todas las circunstancias que habían pero entonces también en el mismo sentido ningún partido fue capaz de poner un tipo lo suficientemente fuerte o serio hacerle la competencia a un señor que se sabía que venía a prender el país en las calles y a financiar la primera línea y bueno podríamos seguir aquí cuatro mil años más Luigi un placer Eva como siempre mejor dicho nos toca una parte dos de Desnúdate con Eva algún día será bueno yo creo que me desnudaste mucho todos mis sentimientos no pero no hemos llorado ni nada ya que he hecho llorar a gente pero tú no has llorado no no esto es para reírnos y para que la gente sepa que aquí todo es con sentido patriótico no y que además yo creo que hay mucha gente que esa parte de rejoneador y domador no la tenía ni por asomo en la cabeza no porque hace muchos años Eva yo me presenté en Madrid en el 83 y los jóvenes y mucha gente no tiene por qué recordar eso y además el mundo de los toros es un mundo pequeño pero allí sí está mi lugar de Desnúdate con Eva 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 de Desnúdate con Eva